El programa Escuelas de Tiempo Completo ha desaparecido y con ello la posibilidad de miles de familias que sus hijos, además de la educación, reciban un plato de alimento nutritivo, ya que como en muchos hogares, el dinero a veces no alcanza. Sí dolió, sí lastimó en la economía de nuestros papás, porque nuestra escuela es como su mismo nombre lo dice, es escuela primaria indígena, somos familias pobres. En estados como Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, donde más del 60% de su población viven en situación de pobreza, el apoyo en la alimentación de los niños era un aliciente ante el poco poder adquisitivo de las familias. Para nosotros nos ayudaba mucho, porque ya no nos preocupamos de darles recreo a nuestros hijos, ya aquí desayunaban. De acuerdo al UNICEF, uno de cada tres niños sufre desnutrición, cerca del 45% no recibe ninguna fruta o verdura, mientras que el 60% no come huevos, productos lácteos, pescado o carne, porque el dinero que llega al hogar no alcanza. Ya los niños también llegaban y decían, no mamá ya desayuné allá de escuela, me dieron de comer. Un cambio estratégico gubernamental que no aceptan padres y docentes, ya que consideran es un retroceso para un cambio a programas que se enfocan a trabajos del bañilería, por lo que piden su reconsideración. Ojalá el gobierno estatal nos escuche, escuche a las escuelas, escuche a los padres de familia, se pongan en lugar de la familia indígena y retome. Sin consulta o evidencia, deciden eliminar un programa que por años ha demostrado un beneficio tangible para la salud y la educación de niños y adolescentes. Sí, es una ayuda que nos daban en la escuela, pero ahorita ya no, ya no, ya no lo dan porque, no sé, porque lo sacaron del programa. Con imágenes, Isidro Márquez, Meganoticias, Noé en Olasco. Con imágenes, Isidro Márquez, Meganoticias, Noé en Olasco.